Continúan las denuncias por el mal estado en el que se encuentra la malla vial en la Ruta del Sol. Buses, automóviles y motocicletas, nadie se salva del peligro que representan los enormes cráteres en esta vía. Son muchas las denuncias que a través de redes sociales los usuarios de estas vías han dado a conocer, con fotos y videos de choques, vehículos que se salen de la vía, rines dañados, etc. Asimismo, alertan a los conductores que requieren transitar por esta vía a hacerlo con precaución. ¿Quién responde por los daños que ocasiona el mal estado de esta vía que pone en riesgo de accidente y la vida de quienes por allí se movilizan? La comunidad hace el llamado a la entidad correspondiente para que intervenga lo más pronto posible y se haga la respectiva recuperación de la malla vial antes de que cobre más vidas.